Buenas tardes, en esta ocasión vamos a tocar el tema de la escala gráfica y de la escala numérica en lo que son los productos cartográficos. Respecto de esto tenemos que señalar que el concepto de escala gráfica y escala numérica se van a ver claramente representados y utilizados en este tipo de cartografía, por ejemplo, que se está mostrando ahí, que corresponde esencialmente a la cartografía topográfica y a la cartografía náutica. La imagen de la derecha me representa a mí una cartografía topográfica y la de la izquierda la cartografía náutica. Cada una de ellas tiene su propio objetivo, su propia razón de ser y que vamos a dar algunos pequeños tips de qué se trata cada una y luego vamos a entrar de lleno al tema de lo que es la utilización de la escala gráfica y escala numérica en los productos cartográficos. La carta topográfica, la de la derecha, tiene varias características, entre ellas que es publicada por el Instituto Geográfico Militar. La cartografía topográfica se encuentra publicada en series, principalmente uno a cincuenta mil y uno a doscientos cincuenta mil en términos de la escala de representación. Son de tope, es decir, una carta es continuación de otra. Representan esencialmente relieve, bueno, como toda carta topográfica, su objetivo principal es representar efectivamente la realidad. La proyección cartográfica que utiliza es la proyección UTM, la proyección universal transversal mercator, que es aquella que considera los llamados usos UTM y las coordenadas expresadas en metros, coordenadas norte y coordenadas este. Esta carta tiene coordenadas geográficas y coordenadas UTM, ahí aparece con un signo de interrogación porque podría parecer un contrasentido, pero efectivamente tiene estos dos tipos de coordenadas, coordenadas UTM en metros y coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos. La cartografía náutica, por su parte, la de la izquierda, tiene también varias características. Es publicada, en este caso, por el Servicio Gráfico y Hacenográfico de la Armada de Chile. No está sujeto a determinadas escalas, sino que las escalas de representación de la carta náutica son variables. No son de tope, en este caso, tienen traslapes, es decir, hay un sector en común entre una carta y la que le sigue, o que está en la misma zona de interés. Representan relieves también, pero principalmente representan profundidades, que son las que le interesan al navegante para desarrollar su travesía. Se encuentra en proyección Mercator, a diferencia de la carta topográfica del IGM, que se encuentra en UTM, y utiliza coordenadas geográficas. Aquí no hay duplicidad de coordenadas, solamente utiliza coordenadas geográficas. Ya en el tema de las escalas, podemos encontrar aquí varias definiciones. Por ejemplo, la escala numérica, vamos a empezar acá abajo, esa que está ahí, es la escala numérica. Por ejemplo, esta es la escala 1, esa 50.000. Así es como se lee, 1 es a 50.000. Evidentemente, el 50.000 es el número que varía. El 1, que está al lado izquierdo, ese siempre es 1. No hay una escala que diga 12 es a 50.000. No es así. Y la escala gráfica, que es la que está arriba, la que está arriba, esa es la escala gráfica. En este caso, la escala gráfica viene a ser una representación de una escala numérica. Es decir, en este caso, la escala gráfica que se está mostrando, es una representación de la escala numérica 1 es a 50.000. ¿Qué características tiene la escala gráfica? La escala gráfica está compuesta por tres módulos, tres módulos y una cabeza. La cabeza de la escala y tres módulos. La unidad que utiliza, la escala gráfica, generalmente utiliza una unidad general y una unidad más particular, pero hay situaciones en que se pueden poner efectivamente las mismas unidades. Entonces, escala gráfica es una representación de una escala numérica. Y se lee 1 es a 50.000. ¿A qué corresponde la escala? La escala corresponde a lo que se señala ahí. Unidades sobre el mapa respecto de unidades sobre el terreno. Cuando nosotros hablamos de la escala numérica 1 es a 50.000, estamos diciendo que una unidad en el mapa equivale a 50.000 unidades en el terreno. Una unidad en el mapa equivale a 50.000 unidades del terreno. Todos los ejemplos que yo les voy a ir señalando están con la escala 1 es a 50.000. Evidentemente, eso es lo que va cambiando. Entonces, unidades sobre el mapa, unidades sobre el terreno. Una escala se puede describir de esa manera, o bien se puede describir de esta manera. Pensando que los dos puntos, los dos puntos que están ahí, equivale a una división. Por lo tanto, efectivamente, yo puedo representarlo como una fracción. Si yo escribiese en un producto cartográfico una escala 1 partido por 50.000, está absolutamente correcto. Es válido escribirlo de esa manera. Lo que pasa es que el uso me dice a mí que tiene que ser de la manera tradicional, de la manera que está acá, pero la verdad que puede ser de cualquiera de las dos maneras. Y así como yo considero la escala como una fracción, yo puedo también extrapolar este concepto a que el número de arriba de la fracción viene a ser el numerador de la escala. Es decir, este número es el numerador de la escala. Y el 50.000 en este caso, tal como lo señala ahí, es el denominador de la escala. Denominador de la escala, denominador de la escala. Tal como lo había señalado hace un momento, la escala es una razón. Una división es una razón desde el punto de vista matemático. Entonces, es una razón entre dos distancias. Una distancia en el mapa y una distancia en el terreno. Bueno, acá bien lo dice. La escala es una razón entre una distancia en el mapa y una distancia en terreno. Para todos los efectos, la escala no tiene unidad. Esto es muy importante porque muchas veces se incurre en el error de asignarle una unidad o decir la escala está en cierta unidad. Genéricamente, la escala 1.50000 no tiene unidad. Pero evidentemente, cuando uno ya empieza a analizar de qué se trata esto de la escala, hay que ir poniéndole ahí algún tipo de unidad. Fíjense lo que se hizo acá en la parte izquierda de la imagen. Todo lo que está aquí en el color amarillo corresponde a lo que está en el mapa. Y lo que está en color verde es lo que está en terreno. Entonces, cuando nosotros primeramente decimos 1 es a 50.000, ese 1 corresponde a mapa. Y cuando decimos 50.000, corresponde a terreno. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir ahora asignándole una unidad. Vamos a decir 1 centímetro son 50.000 centímetros. 1 centímetro del mapa equivale a 50.000 centímetros de terreno. 1 centímetro del mapa, repito, 50.000 centímetros de terreno. Entonces, en este momento hemos nombrado ya dos unidades. Una en el mapa y una en terreno. Evidentemente, la unidad del mapa está acorde a los centímetros. Porque en el mapa uno toma una regla y puede medir centímetros. Sin embargo, en terreno es difícil que uno haga alguna relación de distancia en centímetros. Uno nos señala, por ejemplo, la distancia entre la ciudad A y B son X centímetros. Generalmente lo expresa o en metros o en kilómetros. Por lo tanto, lo que yo debo hacer en el paso siguiente, en el paso siguiente, es ir cambiando esta unidad de centímetros a una unidad que me sea más cómoda desde el punto de vista del uso en terreno. Aquí la cambié, por ejemplo, a decímetro. Conservando la misma igualdad, un centímetro, 50.000 centímetros era la primera. De acuerdo a eso, un centímetro van a ser 5.000 decímetros. Evidentemente, cuando yo estoy en terreno, no uso tampoco la unidad del decímetro. Pero sí utilizo metros. Por lo tanto, yo puedo decir efectivamente que un centímetro van a ser 500 metros. Entonces, eso es como normal de utilizar, un centímetro 500 metros. Y sigo conservando la misma igualdad que tenía en los dos pasos anteriores. Si quiero seguir haciendo este desglose, yo puedo decir que un centímetro son 50 decámetros. O bien, un centímetro son 5 hectómetros. O bien, un centímetro es medio kilómetro. Todas estas igualdades se han conservado. Lo que está en la primera fila es lo mismo que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Lo único que ha cambiado es la equivalencia de las unidades. Por eso se señalan aquí las equivalencias. ¿Qué es lo que yo uso en terreno esencialmente? En metros o en kilómetros. Por lo tanto, para escala 1, 50.000, yo podría perfectamente saber o tener en cuenta que un centímetro son 500 metros. O bien, un centímetro medio kilómetro. A la escala 1, 50.000, equivale a lo que les acabo de señalar. Un centímetro 500 metros o un centímetro medio kilómetro. Sin olvidar que originalmente nuestra escala no tiene unidad. Yo no debo decir una escala 1 es a 50.000 metros. Absolutamente incorrecto. Ni 1 es a 50.000 kilómetros. No, cuando uno dice esa expresión 1 es a 50.000, se deja ahí sin ningún tipo de unidad. Cuando nosotros trabajamos en algún tipo de cartografía, por ejemplo, como la que aparece acá en el sector derecho, que es una cartografía del IGM, en la parte inferior, donde está el círculo, vamos a tener esta expresión que está acá. Generalmente aparece una escala gráfica y una escala numérica. Generalmente aparecen las dos. Para este caso, esta carta es 1, 50.000, entonces aparece 1, 50.000 y una escala gráfica asociada a la escala numérica. Recuerden que la escala gráfica es una representación de la escala numérica. Como bien habíamos analizado anteriormente, nosotros sabíamos que para escala 1 es a 50.000, un centímetro son 500 metros. Pero fíjense que aquí nosotros tenemos mil metros, cero, un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros. Entonces, si yo sé que en este tramo voy a tener un kilómetro o mil metros, y de acuerdo al razonamiento anterior de que un centímetro son 500 metros, entonces para escala 1 es a 50.000, efectivamente esto tiene que medir dos centímetros. El primer módulo va a medir dos centímetros, para que efectivamente sea escala 1 es a 50.000. Y si yo sé que un centímetro son 500 metros, dos centímetros son mil metros. Y como son otro módulo, otro módulo, y esto que mide lo mismo que otro módulo, la escala total va a medir entonces 8 centímetros. Para que la escala gráfica que tengo aquí abajo represente efectivamente la escala numérica 1 es a 50.000, debe necesariamente medir 8 centímetros. Si no mide 8 centímetros esta escala, no va a ser escala 1 es a 50.000. Ahora, ¿todas las escalas 1 es a 50.000 miden 8 centímetros? No necesariamente, porque yo puedo tener, por ejemplo, una escala diferente, si yo pudiese hacer algo como lo que estoy dibujándoles acá, con el doble de medidas de terreno, si yo tengo esta circunstancia, para que esta escala gráfica que yo acabo de dibujar aquí sea efectivamente equivalente a la escala numérica 1 es a 50.000, esto debería medir 16 centímetros. ¿Por qué? Porque es el doble. Entonces, fíjense, si tengo acá 0, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y otro kilómetro acá, 4 kilómetros. En cambio, aquí voy a tener 0, 2, 4, 6, 8 kilómetros. Por lo tanto, si esto mide 16 centímetros, efectivamente va a corresponder a la escala numérica 1 es a 50.000. Para lo que es el cálculo de las escalas y de los parámetros asociados, en este caso, la distancia real o la distancia en el mapa, nosotros nos vamos a valer de este triangulito que aparece ahí, el TPD. El TPD es un elemento muy útil cuando yo quiero calcular escalas, cuando yo quiero calcular una distancia real o una distancia en el mapa. Para todos los efectos, la distancia real equivale a la letra T, que es terreno, la distancia en el mapa es la P, que es papel, y la D es el denominador de la escala. Si ustedes recuerdan, hace un ratito, yo les dije que la escala era una fracción, una fracción, donde el denominador de la escala era el 50.000 en este caso. Entonces, lo que cambia de la escala es el denominador, porque el numerador siempre va a ser 1. Por eso, este triángulo me va a permitir calcular o definir efectivamente el denominador de la escala, que es el que está aquí. Entonces, para todos los efectos, cuando yo necesite hacer algún tipo de cálculo, si yo quiero calcular efectivamente el denominador de la escala, lo que yo debo hacer, yo debo tapar la D, la tapo, y la expresión va a ser terreno partido por papel. Terreno partido por papel. Entonces, con esa expresión, terreno por papel, yo voy a poder efectivamente calcular el denominador de la escala. Por ejemplo, si tengo, ese es el triángulo, para calcular entonces el denominador de la escala, va a ser terreno partido por papel. Si yo quisiese calcular terreno, entonces lo que debiera ser papel por denominador de la escala. Y si quisiese calcular el papel, va a ser terreno partido por denominador de la escala. Estas tres formulillas son las que salen de aquí del triángulo llamado TPD y que me van a permitir calcular cada uno de los tres parámetros. Aquí hay unos pequeños ejemplos de cada uno de ellos, que, bueno, sí, lo vamos a dejar ahí en pantalla para que lo vean. De todas maneras, vamos a leerlo para ver de qué se trata. Por ejemplo, en una carta o mapa se ha medido una distancia entre A y B de 15 centímetros. Fíjense, una distancia, en una carta o mapa se ha medido una distancia de 15 centímetros. Estos 15 centímetros es lo que a mí me va a decir qué tipo de medida es. Si yo veo que son 15 centímetros, no puede ser denominador de la escala, ni tampoco puede ser terreno, porque si quiero poner una distancia de terreno van a ser varios kilómetros. Por lo tanto, estos 15 centímetros son efectivamente papel. Esto es papel. Y la distancia entre los mismos puntos y la distancia real, entre los mismos puntos es de 4 kilómetros. Estos 4 kilómetros, ahí mismo lo dice, es la distancia real. Por lo tanto, esto es terreno. ¿Y qué es lo que falta? Falta la escala. Es decir, lo que tenemos que calcular en este caso es el denominador de la escala. Aquí están los parámetros ordenados. 4 kilómetros, 17 centímetros y lo que falta. Y lo único que resta por hacer es hacer la división y tenemos la escala. Aquí hay que tener el siguiente cuidado. Nosotros sabemos que tenemos que calcular el denominador de la escala. Y el denominador de la escala tiene una característica fundamental. La característica fundamental en este caso es que no tiene unidad. No tiene unidad. El denominador de la escala no tiene unidad. Por lo tanto, yo sé que el resultado de esta operación tiene que ser un número tal que no tenga unidad. Yo en este momento estoy operando kilómetros y centímetros. Por lo tanto, si yo hago la operación entre kilómetros y centímetros, el resultado va a ser un número que va a estar dado por kilómetro partido por centímetro. Lo que evidentemente no se condice con lo que yo estoy diciendo que no tiene unidad. Por lo tanto, para que yo pueda tener como resultado un número sin unidad, la única salida es que iguale las unidades. Iguale las unidades. Si yo logro igualar las unidades, yo las voy a simplificar y el número final no va a tener unidades. Entonces, los cuatro kilómetros lo transformo a centímetros y en la parte de abajo, en el denominador, dejo los mismos centímetros, simplifico los centímetros y hago la división. Y me da este número. Y este número corresponde ni más ni menos que al denominador de la escala. Evidentemente, como denominador de la escala, yo ocupo solamente la parte entera, no ocupo los decimales y lo dejo ahí de esa manera. Entonces, ahí está la escala del producto cartográfico que yo estoy buscando. Entonces, aquí lo que yo hice, tapé la D y la fórmula es terreno partido por papel. En este segundo ejemplo, la escala de un mapa es a 25.000. Este 25.000 es ni más ni menos que el denominador de la escala. La distancia entre A y B sobre el mapa, 21 centímetros. Está en centímetros. Por lo tanto, inmediatamente yo sé que esto es papel. No puede ser terreno. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia real entre A y B? Es decir, lo que se está pidiendo acá es T. La distancia en el terreno. ¿Cómo calculo T? Tapo, cubro la T y la fórmula es papel por denominador de la escala. Aquí están los datos ordenados y ahí está la fórmula. Terreno es papel por denominador de la escala. 21 centímetros por 25.000. Aquí, al igual que en el caso anterior, nosotros sabemos que estamos buscando terreno. Por lo tanto, yo sé que la unidad del resultante tiene que ser tiene que ser, por ejemplo, por ejemplo, kilómetros o puede ser incluso metros. ¿Ya? Pero vamos a tratar de trabajarlo en kilómetros. Entonces, 21 centímetros por 25.000 va a ser este número grande que está ahí en centímetros. ¿Por qué va a estar en centímetros? Porque estoy multiplicando estos centímetros tantas veces. Por lo tanto, evidentemente, el resultado va a estar en centímetros. Ahora, si este número lo divido en 100, yo voy a tener esto en metros. Y van a ser 5.250 metros. Y si esto lo divido en mil, bueno, ahí voy a tener el resultado en kilómetros, que es el que voy a tener acá. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto se condice con lo que habíamos dicho al principio, que la unidad del terreno que estábamos buscando tenía que ser en kilómetros. Y el tercer ejercicio tipo es este, donde dice que la distancia entre dos localidades es 14.6 kilómetros, es decir, esto equivale a terreno. ¿Cuál es la distancia correspondiente entre estas dos localidades en una carta a escala 1.32.000? Este es denominador de la escala. Entonces, lo que me están pidiendo es la distancia. ¿Cuál es la distancia correspondiente entre estas dos localidades? Es decir, lo que se está pidiendo en este caso es P. Voy a tapar P. La fórmula en este caso es terreno partido por denominador de la escala. Como yo estoy calculando papel, yo sé inmediatamente que la unidad en la cual yo necesito ese dato va a ser, por ejemplo, en centímetros o bien en milímetros. Generalmente, uno trabaja en centímetros. Tenemos los datos ordenados acá. 14,6 kilómetros, 32.000 el denominador de la escala y lo que nos falta es papel. Aquí está la fórmula. Papel es igual terreno partido por denominador de la escala. 14,6 dividido por 32.000 La misma situación anterior. En este momento aquí estamos operando kilómetros. Por lo tanto, el resultado de esta operación debiera ser kilómetros. Pero yo necesito este resultado en centímetros por el análisis que había hecho previamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debiera hacer? Transformar estos kilómetros a centímetros y posteriormente hacer la división. Ahí están transformados los 14,6 kilómetros a centímetros. La división dividida por el denominador de la escala que no tiene unidad, recuerden. Entonces, cuando yo hago la división el resultado queda efectivamente en centímetros y la división es este número es efectivamente la división de los ¿cuánto es? 1.460.000 dividido en 32.000 y aquí tengo el resultado efectivamente en centímetros. ¿Ya? Entonces, el triangulito llamado TPD me va a permitir hacer todo este tipo de cálculos en forma bastante rápida y bastante ágil. Lo único es que hay que tener el cuidado de las unidades, saber bien qué unidad voy a trabajar en terreno, qué unidad voy a trabajar en papel y saber también que cuando yo trabaje con el denominador de la escala no debo tener unidades. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un mapa como este y aquí en la parte de cita de abajo aparece esta escala, esta escala gráfica. Entonces, yo necesito saber cómo se condice esta escala gráfica en el mapa con lo que hemos estado hablando. Aquí está la escala, la misma escala y aquí se está marcando todo lo que es terreno. En la escala gráfica, todas las numeraciones que van aquí y que están en kilómetros en este caso, equivalen a una medida de terreno. ¿Ya? Recuerden el TPD, terreno del TPD. Y como tengo terreno, también puedo tener papel. Fíjense, ¿cómo tengo el papel? con una regla y mido, sencillamente mido la escala gráfica desde su inicio hasta el final, hasta ahí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener en este caso que el terreno van a ser 16 kilómetros. Fíjense porque acá tenemos 0, 4, 8, 12, pero acá tenemos 4 kilómetros más. No olvidar eso, por lo tanto son 16 kilómetros. Y la medida en papel tomada con la regla más o menos son 10.6 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que me resta por calcular? Acá tengo T, tengo P, me falta evidentemente el denominador de la escala. ¿Cómo calculo el denominador de la escala? Recordando el triangulito del TPD, tapo el D, por lo tanto esto va a ser terreno partido por papel. Y hago la operación tal como lo habíamos descrito en las diapositivas anteriores y ahí tengo la escala de mi mapa que se visualizó anteriormente y que fue resultante del análisis de esta escala gráfica. Entonces, ahí ya tenemos la escala de este producto cartográfico. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos algún tipo de reducción de un producto cartográfico se nos produce evidentemente un problema cuando tenemos este traspaso. Si yo estoy trabajando normalmente acá en el lado izquierdo con mi original a escala 1.50000 aquí yo voy a tener mi escala gráfica mi escala numérica que es lo que está acá yo voy a saber que dado que es 1.50000 yo sé que en los 8 centímetros que mide mi escala voy a tener 4 kilómetros en los 8 centímetros que mide mi escala aquí está 8 centímetros en los 8 centímetros voy a tener en los los 4 kilómetros que le dije 8 y eso va a implicar que mi escala es 1.50000 porque ahí dice 1.50000 entonces estoy absolutamente claro sin embargo cuando yo reduzco esta cartografía mi escala va a seguir diciendo ahí va a seguir diciendo 4 kilómetros va a seguir diciendo 4 kilómetros sin embargo sin embargo ya no va a medir 8 centímetros sino que va a medir menos porque estoy haciendo una reducción y como esto cambió evidentemente mi escala numérica también cambia por lo tanto cuando yo hago una reducción de un producto cartográfico o bien una ampliación mi escala numérica se me invalida y la escala gráfica es la que yo puedo seguir utilizando veamos yo sé que mi escala se achicó ya no mide 8 centímetros supongamos que en lugar de 8 centímetros esto es supongamos que mide 6 si los x centímetros corresponden a 6 centímetros lo mismo del TPD recuerden voy a tener que el papel va a ser 6 centímetros el terreno va a seguir siendo 4 kilómetros y el denominador de la escala es lo que necesito calcular y hago exactamente el mismo procedimiento fíjense aquí estoy operando kilómetros con centímetros por lo tanto que voy a hacer voy a transformar a centímetros de manera de poder simplificar la unidad y me va a resultar un número tal que no va a tener unidades y que efectivamente ese va a corresponder al denominador de la escala ya entonces de esa manera hemos visto varias aplicaciones varias maneras de cómo enfrentar el tema de las escalas tanto gráficas como numéricas lo importante aquí es tener muy en claro qué es lo que se está hablando si estamos hablando de una medida una distancia en papel una distancia en terreno o estamos hablando de un denominador de la escala lo importante aquí es tener claro esos conceptos si uno no tiene claro puede la verdad que sacarle el máximo provecho a los productos cartográficos cuando uno hace algún tipo de estudio de alguna cartografía etcétera etcétera esto el tema de la escala tiene que estar pero absolutamente sabido el problema del análisis de una cartografía no debe ser la escala el problema no debe ser la escala la escala tiene que ser un elemento que surja así pero absolutamente espontáneo y se utiliza así tal como uno utiliza una suma simple o una resta etcétera etcétera el problema tiene que ser el análisis de la cartografía digamos no el uso de la escala entonces la escala es es un elemento fundamental y debe saberse como les digo al pie de la letra y la única manera es ejercitando tomar una cartografía medir tomar una distancia real llevarla a cierta escala etcétera etcétera bueno espero que haya quedado meridianamente claro cualquier duda ya saben dónde encontrarme y nos vemos en otra oportunidad chao que